Esta hermosa canción que vamos a cantar a continuación con mi amigo Ferley Gutiérrez está hecha para aquellas personas que se les ha ido ese amor tan querido de su lado que lo ha dejado viendo borroso, que lo ha dejado solito, vuelto miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo y lunes y no para de beber hombre, es lo que dice Gracias por ver el video Mi negra se me ha ausentado y en la mar la fui a llorar Linda mi negra, ¿dónde andará? La busco por todas partes y no la puedo encontrar Linda mi negra, ¿dónde andará? La han visto a mi negra, la han visto llorar Si mi negra llora, le han pagado mal Dejenla venir llorando que yo la iré a consolar Linda mi negra Mi negra, ¿dónde andará? La segunda La segunda Una pasión tan sincera, jamás ni bien hallará Linda mi negra, ¿dónde andará? Anda quien la quiera, menos quien la quiera igual Linda mi negra, ¿dónde andará? Han visto a mi negra, la han visto llorar Si mi negra llora, le han pagado mal Dejela venir llorando que yo la iría a consolar Linda mi negra ¿Dónde andará? ¡Ay, amasita!